Ay, mis esquinas Muchos dicen que no va a llegar Otros sí que te van a apoyar Que pa'lante te van a echar Que no mires pa' atrás mi pared de sal Yo desafino No quiere decir que no entone Ahora todos suenan lindos Con los autotunes Yo desafino No quiere decir que no entone Ahora todos suenan lindos Con los autotunes Cuantas veces tengo que decirle Que no tengo productores Y el día que me firme Que Dios lo colme de bendiciones En mi dinastía bebo No se aceptan las traiciones Mientras tanto sigo solo Haciendo mis canciones Muchos dicen que no va a llegar Otros sí que te van a apoyar Que pa'lante te van a echar Que no mires pa' atrás Ni pa' regresar Muchos dicen que no va a llegar Otros sí que te van a apoyar Que pa'lante te van a echar Que no mires pa' atrás Ni pa' regresar Yo desafino No quiere decir que no entone Ahora todos suenan